Buenas noches, hace unos minutos llegaron a una funeraria del municipio Emiliano Zapata, en Morelos, los cuerpos de Juan Mena López y de su hijo, Juan Mena Romero, los dos hombres que murieron hoy cuando esta mañana su auto cayó en un socavón del Paso Express en Cuernavaca. Padre e hijo trabajaban juntos. Juan Mena López, de 56 años, era tablajero en una distribuidora de productos de pavo. Su hijo era chofer en la misma empresa, tenía 36 años y dos hijos pequeños. Imágenes de hace unos momentos. Ninguno de estos dos hombres, padre e hijo, tendría que haber muerto hoy. Pero murieron por un hoyo gigantesco, socavón lo llaman, que se abrió en una obra inaugurada hace tres meses y siete días. Hace tres meses y siete días. El Paso Express de Cuernavaca. Ahora que estamos entregando es el Paso Express por Cuernavaca. 10 kilómetros de drenaje. Durante la obra, en los contactos con los vecinos de la autopista, nos dimos cuenta de que se necesitaba urgentemente instalar esto para que las casas, el agua misma de la lluvia pudiera tener un lugar. 10 kilómetros de drenaje, 2 kilómetros de líneas hidráulicas también. 14 kilómetros de longitud, de principio a fin, construidos con concreto hidráulico, a efecto de que tenga una larga durabilidad, un bajo mantenimiento. Agradecerle a las empresas constructoras aquí presentes, a Aldesa y a Epcor, por haber tomado este esfuerzo que realmente fue de alto rendimiento, el tener que hacerla con el tráfico intenso alrededor. Estamos significando importantes obras que se están entregando en beneficio de la sociedad mexicana. Eso hace tres meses y siete días. Tres meses y siete días después, un socavón se abrió en este Paso Express y provocó, como decíamos, la muerte de dos personas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo atribuyó al reblandecimiento del suelo debido a la abundante lluvia que colapsó el sistema de drenaje. Cerca de las cinco de la mañana, un socavón de cinco metros de profundidad y diez metros de ancho se abrió en el Paso Express, a la altura de la colonia Chipitlán, en Cuernavaca, Morelos. Un auto cayó dentro. Durante nueve horas, autoridades trabajaron para rescatar el vehículo y los cuerpos de las dos personas que viajaban en el auto. Nueve horas en las que las autoridades no supieron nada sobre el estado de salud de las personas atrapadas. A las tres y media de la tarde, la misión de rescate se convirtió en recuperación de cadáveres. Juan Mena López, de 56 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 36, habían muerto tras caer en el socavón. De acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el socavón se abrió debido a una falla en el drenaje a 15 metros de profundidad del Paso Express, la cual fue ocasionada por basura y las lluvias de los últimos días. Cayeron fuertes lluvias y eso provocó que hubiera una creciente de 8 metros de agua que viene por un pequeño riachuelo que está aquí al lado y que generó una crecida de 8 metros de alto que trajo consigo toda la basura que encontró tirada en el camino. Y esa, a ver, ahorita contesto, esa basura lamentablemente taponeó un drenaje que está por abajo de la carretera. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que el Colegio de Ingenieros realizará un peritaje de lo ocurrido y, en su caso, determinará responsabilidades. Esto fue lo que ocurrió, se abrió un hoyo, ya vieron de qué dimensiones, 10 metros de diámetro en una obra inaugurada hace menos de 100 días. Murieron dos personas, ya salió la autoridad a tratar de explicar qué fue lo que ocurrió, pero es obligado preguntar esta noche quién o quiénes son los responsables de este accidente. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que se van a fincar responsabilidades una vez que la investigación técnica determina qué fue lo que sucedió. Aldesa tiene un contrato de obra. Esta concesión la tiene a su cargo Banobras, Fonadín. Y Banobras tiene la responsabilidad de mantener toda la autopista, desde México hasta Acapulco, en buenas condiciones. A ver, Aldesa, si tiene una responsabilidad, responderá por la obra, responderá por esto. Pero técnicamente ya Protección Civil está informando que esto se debió a las avenidas de agua que venían de la montaña. Perdón, ocho metros de agua no es cualquier cosa. Ocho metros de agua no es cualquier cosa, pero ya está señalando el secretario a esta constructora, Aldesa, y a Banobras. La construcción de la obra corrió a cargo del consorcio que conformaron estas empresas, Aldesa y Epcort. Hasta esta noche son las únicas que han emitido una postura. En un comunicado manifestaron que ellos no construyeron las obras del drenaje y alcantarillado que cruzan 15 metros por debajo del paso exprés. La Secretaría de Comunicaciones le pagó a este consorcio mil millones de pesos por la construcción de la obra. Pero hay otras dos empresas de las que no se ha hablado, dos empresas que están involucradas. Imagen Noticias consultó las licitaciones del gobierno federal. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que la empresa a la que se le encargó la elaboración del proyecto ejecutivo es la empresa consultora mexicana de ingeniería S.A. de C.B. Estaba encargada de elaborar los estudios previos y la planeación de la obra. Entre otras cosas, tendría que saber en detalle la situación del drenaje. Este proyecto ejecutivo tuvo un costo de 8.4 millones de pesos. La otra empresa fue la que se encargó de la supervisión de la obra y tuvo que ver también cómo se iba desarrollando todo esto. Se trata de Desarrollo Integral y Productividad Empresarial S.C. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le pagó 7.2 millones de pesos para que verificara la calidad de los trabajos que se hicieron en esta construcción del paso exprés. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.